A ver la manita Que cosa linda que me vuelvas a llamar Necesitaba pedir tu voz y conversar Que coincidencia cuando vas a pensar en ti Telepatía Yo te he llamado pero nunca te encontré Si tú supieras cómo y cuánto te extrañé Que cuando en la noche cuando vas a pensar en ti Telepatía 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 O será otra cosa vida mía Telepatía Telepatía Porque nos amamos todavía Telepatía Si pensas que no vieras a llamar Telepatía Pero mejor que lo dejemos por ahí Quiero que no vienes a llamar Quiero que vengas que yo estoy pensando en ti Y si ya no vienes a llamar Y si ya no vienes a llamar ¿Qué estás pensando en ti Telepatía 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 ¡Es telefonía! Telepatía Es telefonía ¿Por qué nos amamos toda la vida? ¿Por qué nos amamos toda la vida? Si supieras cuánto perder Qué cosa linda que me vuelvas a llamar Necesita muy tiempo sin conversar Qué cosa linda que me vuelvas a llamar Es telefonía, es telefonía ¿O será otra cosa, vida mía? Es telefonía, es telefonía ¿Por qué nos amamos toda la vida? Es telefonía, es telefonía ¿O será otra cosa, vida mía? Es telefonía, es telefonía ¿Por qué nos amamos toda la vida? ¿Por qué nos amamos toda la vida? Es telefonía, es telefonía ¿O será otra cosa, vida mía? Es telefonía, es telefonía ¿Por qué nos amamos toda la vida? ¿Por qué nos amamos toda la vida?